Oigan, ya sosíguense, muchachos, porque estamos trabajando y fíjense ustedes que los actores Ariadne Díaz y Marcos Ornelas derriten a sus seguidores con las fotos de su niño a la hora de preguntarles si les gustaría que, bueno, se convirtiera, hubiera otra vez otro encargo a la cigüeña, pues al parecer dicen que no, porque le salen bonitos. Con seis años de estar felizmente juntos, son Ariadne Díaz y Marcos Ornelas, quienes nos comparten su secreto para ser una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo en la actualidad. Espérate, espérate. El amor, el respeto, ¿no? Los límites, ¿no? De repente yo creo que toda relación sana tiene que tener límites y bueno, eso es algo que establecimos muy bien, ¿no? Como hasta aquí, como por más enojados que estemos. Ah, sí. Nunca jamás. No, 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 sí, o sea, como que por más enojados que estemos o más que a mí me haya molestado, algo de Marcos. El respeto, ¿no? El respeto es fundamental. Nunca se rompe el respeto, ¿no? O sea, porque sabes que cuando se pasa el coraje uno puede haber dicho cosas que, pues que no, entonces como que siempre tener esa conciencia. Por otro lado, Ariadne nos confesó si en algún momento de la relación ha sentido celos tras los comentarios que algunas de las seguidoras del padre de su hijo le llegan a realizar a través de las redes sociales. En lo absoluto, te lo juro que no. Nunca pensé decirlo, pero de verdad que no. Yo confío muchísimo en Marcos y creo que él en mí y al final creo que pues los dos, digo, somos adultos y respetamos la individualidad del otro de tal forma que yo confío en él, pero si bueno, pues es su vida, tampoco lo puedo estar cuidando, ¿no? Que se cuide él. Entonces, pues yo creo que así nada más. Finalmente, así fue la reacción de la pareja cuando se le cuestionó si ya piensan en darle un hermanito a su hijo Diego. Yo sí y él también se muere de ganas, véanlo, 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 véanlo. No, yo sí y él está en proceso de convencimiento. Sí, está en proceso, en proceso. Pero imagínate una niña. Es un proceso, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Todavía se le está quitando el trauma, espérate, espérate. Estoy feliz con Diego, entonces ya veremos, ya veremos. ¿Estamos? ¿Qué, qué? ¿Estamos? ¿O no estás feliz con Diego? No, no, sí, mi amor. Pero hay que crecer la familia. No, no, bueno, eso es otro tema. Aquí, ¿qué tal en terapia de pareja? Bien, estamos contentos y bueno, si el destino, si Dios nos manda uno más, pues obviamente será muy bienvenido. Bueno, es que eran bonitos los niños. Muy bonitos. Esta pareja me parece tan bonita. Ella es una muñequita y este muchacho está muy galán, la verdad. Y está demostrando que actúa muy bien, Marcos Ornelas, ¿eh? ¿En cuál lo viste? En este comarca, ¿cómo se llama? ¿El juego de las llaves? No, en la serie de Salma Hayek. Monarca. Monarca. Es verdad, sí. Pero no nos dijo eso cuando estábamos vivos. ¿Dónde lo viste? ¿Qué obra lo viste? Ah, yo lo vi en una obra que se llamaba ¿Cuántas TX? Porque ni le conté las TX. Sale ya desnudo. Salía encuerao. Desnudo frontal, todititito, Marcos Ornelas. Y del 10 al 5. Yo le vi futuro histriónico. Yo ahí sí dije, tiene manera de actuar el muchacho. Pero la verdad es que es muy buen actor ahora. Ahora ya lo veo actuar. Ya me imagino la obra. Marcos, el actor. Vio la mitad de la obra, pero de la mitad para abajo. Del ombligo para abajo. Era un momentito. Se cueraban un momentito, pero era el momento. ¿Y tú también la fuiste a ver, Lalo? Sí, pero yo como había roles de actores, yo iba a tocar la función. Era lo que se llamaba 23 centímetros. Claro. Y van todos los colegas a verla. Amigo, pues te digo que Marcos hasta podía hacer la segunda parte. Hizo casting.